y allá en la punta decía, eso sí que está cabrón allá en la punta decía, esto sí que está cabrón emotions mirá Sharing Y en este pueblo me poeticizó que soy un tangentero que le dio atrás de ella y de este pueblo me dejé, sin que tú lo lo hagas de doble Todo para que te vayas a camber, te vayas a cambera Te llevas a cambera, te juzgado, te vayas a camberna Te envíe la policía, mire como su oyeja wird su cabeza como tracelada me vayas perdona de marcolita como un de polena mueve tu mancito Como me esté Inspecta Con él es mi tiempo Ojo vos me quieses Con él es tu maquina Con su reina Con él es su patrista Con él es perfecto Con él es Moda Monde está esa cabeza Con la zona de emergina Mime las patinitas Con él es la paz ¿Qué hay de as� quaña? ¡Páqueme lo has quedas! ¿Qué está caído Quenalé ¡Gracias!